¿Qué onda camaradas? Bienvenidos a su canal favorito Avalon Cataclims. Esta semana tenemos varios juegos nuevos que llegarán pronto o ya están disponibles para poder jugar en nuestros dispositivos móviles. Hay un surtido rico con algunos de terror, más Battle Royale para no perder la costumbre, cartitas y hasta el primer torneo de League of Legends World Rift. Todo esto y más en las Hot News. Vamos a empezar con el reciente lanzamiento de un juego de terror con el nombre de Dr. Wu The Lonely Assassins. Los fans van a reconocer luego luego este juego. Para los que no, este jueguito es un tipo teléfono encontrado. Para darle un poco más de explicación, es un juego donde se supone que encuentras un teléfono tirado en la calle, lo recoges y comienza el juego. Precisamente en la interfaz de un teléfono dentro de tu teléfono. Vas contestando llamadas, respondiendo mensajes, viendo videos y más chorros de cosas. Un juego de misterio y terror. Este juegazo de misterio combina material de acción en vivo con modos de juego de puzles o rompecabezas. De allí en fuera no hay mucho más que decir, más que disfrutarlo y adentrarse en la historia del título. La cosa es que es un juego de pago, pero cuesta 85 pesitos y vale mucho la pena. Como siempre, los links abajo de la descripción. Para los que no sabían y para los que se los olvidó, Square Enix ya había anunciado que el título de Just Case va a tener un próximo spin-off en las plataformas móviles. Y justamente en estos días sacaron un nuevo trailer hypeándome más todavía. Porque se ve que se va a poner re buenardo este pex. Como no debe faltar en estos juegos, los trailers están llenos de explosiones y moridos por todos lados. Lo que nos hace recordar fielmente los juegos para PC y consolas de esta saga. En la información de jugabilidad nos darán una campaña que abarcará tres enormes áreas de mundo abierto usando un arsenalote de armas. Friegos de vehículos, chorrocientos accesorios y nos va a dar modos desafío, misiones de historia y por supuesto misiones multijugador. Acción por todos lados es lo que más me llama la atención de este juego y pues solo queda esperar. La empresa dijo que Just Case Mobile estará disponible de forma gratuita a finales de este año. Si fuiste de los miles de miles que andaban super mega emocionados por la serie de Netflix de Cobra Kai, ya tendrás otra cosa por la que seguiré hablando sin parar de ese nombre. Y pues resulta que Cobra Kai Kart Fighter salió en estos días directito con una patada doble invertida voladora mortal en Android. Si recuerdan, hace dos videos mencioné un juego de combate usando un sistema de movimiento de cartas que se llama Invictus Lost Soul. Pues es la misma premisa más o menos, pero con peleas en dojo y cintas de colores. En la historia del juego te va a dar a elegir entre ser un Miyagi-Do o un Cobra Kai. Capacitarás a estudiantes, armarás una lista con tus cartas que son movimientos de pelea entre algunas ventajas más y te enfrentarás a otros oponentes en PvP. El sistema de combate se maneja por turnos y consta de elegir cartas para hacer frente a los ataques de tu oponente. En teoría es como un piedra, papel o tijera, pero con combos, ventajas y varias cosillas más. Y aunque ha recibido varias críticas por su estética visual y porque sus modelos de personajes se ven medio raros, parece ser que tiene una muy buena jugabilidad. Igual, en la descripción vas a tener los links para que lo puedas descargar totalmente gratis. Siguiendo con Square Enix, que para dar un poco de contexto, hace unos días dio un evento donde presentó varios juegos. De ahí todas estas noticias. Pues resulta que están desarrollando un juego en realidad aumentada de Space Invaders. A los que no conozcan el juego es porque es de los juegos de la era prehistórica del mundo del gaming. Es el jueguito ese donde unos aliens van bajando la pantalla y hay que destruirlos antes de que terminen de bajar. Total, que parece ser que están desarrollando para móviles un nuevo título de la franquicia. Y aunque no dieron casi nada de información y el trailer que presentaron no enseña nada de nada, suena interesante que vayan a sacar algo de realidad aumentada. A ver si no nos tienen con el celular volteando al cielo disparando a aliens gigantes que van bajando. Estaría muy curioso una jugabilidad de esa. Solo queda hacer conjeturas y suposiciones, pero espero que pronto den más información que estará aquí recién saledita del horno cuando salga. Si quieren chismear un poco más, les dejo el link de la página oficial del juego en la descripción. Para no perder la costumbre de sacar la noticiona de algunos de los 100,000 Battle Royale que están disponibles, les traigo la noticiónga de Hunt Royale. Es un juego que está próximo a llegar a Android y iOS. La cosa nueva zona es esta. Resulta que en este título van a mezclar los MOBA con los Battle Royale. Habrá de inicio 30 personajes para escoger, obviamente cada uno con sus habilidades propias. Y con esto en cada partida nuestro monigote va a subir de nivel. Que para esto, además de eliminar a jugadores contrarios, podemos cazar NPC. Y para batallar vamos a poder escoger combate melee a distancia o magia. Por lo demás, tiene la jugabilidad clásica de un Battle Royale. Y hay que ser el último hombre en pie para ganar. Estéticamente nos vamos a encontrar con unos gráficos basados en voxeles. Que nos van a recordar a Minecraft, que es el pionero de este tipo de forma visual del juego. Y pues Hunt Royale ya está disponible en algunas regiones. Y para los que no, su lanzamiento global será este 25 de marzo. Además de que será un juego gratuito con las nunca faltables compras dentro de la aplicación. Por fin va a llegar el nuevo mapa del avión de Among Us. Que va a ser un avionazo. Y que lo tendremos en nuestras manitas el 31 de este mes de marzo. En una publicación ya comentaron el por qué se tardaron tanto en lanzar una actualización. Además de que son un equipo pequeñísimo del juego, han estado añadiendo más funciones al mismo. Como un sistema de moderación y cosas internas al equipo de trabajo. Fuera de esto, pues ya quedó listo todo este arduo trabajo que estos chavos de Among Us nos prepararon. La actualización va a llegar multiplataforma y de manera gratuita. En el nuevo mapa habrán nuevas tareas. La posibilidad de elegir dónde empezar. Escaleras. Y esto es ya que el mapa es de varios pisos. Y sobre todo, nuevos gorros para los personajes. Dungeon of the Endless ya está disponible por fin en Android. Este juego es de mi categoría favorita que es la estrategia. Considerando que es un port de la PC. El juego consiste en un típico defensa de mazmorras. Donde tienes que explorar una cantidad casi infinita de niveles del juego. Todo para llegar a la superficie y descubrir la verdad de Auriga. Que es el planeta donde se lleva la historia. La edición de Apogee de Dungeon of the Endless. Incluye los 5 DLC lanzados anteriormente. Que estaban disponibles únicamente para Steam. Y pues la firma Apply Digis afirma que el juego ha sido rediseñado para los dispositivos móviles. Con la interfaz renovada y guardados en la nube. Además de que no, no nos vamos a topar con anuncios. Ni compras dentro del juego. Eso sí, el juego es de pago. Está en 109 pesitos mexicanos. Que es lo de 3 abritas y 2 cocas. Y que nos va a durar muchísimas horas más que esas papas y refrescos. Así que una vez comprándolo. Ya se nos queda el juego para nosotros. No necesitamos hacer ninguna otra compra más. Como siempre también, los links de la descarga estarán acá en las profundidades de la descripción. Este 18 de marzo salió la beta abierta de Minidaze 2. A los que lo jugaron y gastaron erróneamente el dinero en el tiempo que salió para la PC. Sabrarán bien de qué trata el juego más o menos. Es un survival donde tendremos que andar recolectando recursos, armas, sobrevivir de los zombies. Que nos van a querer cenar y demás cosillas. Pues ya podemos probar este juego que como mencioné está en beta abierta. Así que van a encontrar muchos errores, bugs y cosillas de esas. Que espero fervientemente que vayan corrigiendo pronto. Y no lo dejen como su antecesor de PC que pasaron como 10 años y no lo arreglaron nunca. Por el momento el juego nos ofrece mapas repartidos en 25 ubicaciones diferentes. Cada uno con sus propios terrenos y items escondidos o ocultos. Se pueden hacer bases y también se cuentan con bastantes planos de construcción. Bohemia Interactive ha dicho que están trabajando en características mucho más grandes todavía. Como la implementación de bandidos. Para que los zombies no sean los únicos que busquen hacernos difícil la vida. Y que el juego también sea multiplayer. Que eso sería lo más genial del mundo. Y le haría honor a su título original en PC si le sale bien. Fuera de ello pues láncense. Voy a dejar un enlace de descarga aquí abajito en la descripción. Salió la noticiona que el primer torneo de Wheel Race va a ser lanzado por parte de la ESL Premiership del Reino Unido. Y va a tener un premiaxo ni más ni menos que de 5 mil euritos. Con esto Riot inicia la conquista de los eSports ahora en las plataformas móviles. Sobre todo en el campo de los MOBAs. Que para ser sinceros creo que les va a tumbar la chamba a los MOBAs móviles que están disponibles en este momento. Lo único que espero es que no nos dejen abandonados a nosotros acá en América con este tipo de eventos. Que quitando de lado a Estados Unidos que sí o sí Norteamérica tendrá luego a luego sus torneos oficiales. Que da el miedo de que la TAM quede rezagado de ese tipo de eventos. O sean mucho más pequeños que en otras regiones. Que sí acepto que nuestra cultura gamer aún no está tan sólida como en otras regiones. A lo mejor es eso lo que les hace falta a las empresas en estos lados del mundo. Hacer un poco más de ruido en cuanto a los eSports para que haya más gente que se mueva por estos caminos. Y sean de mayor impacto en estas partes de la sociedad. No queda más que esperar ya los últimos 7 días que quedan para echarle la mano a Wild Rift en América. Y ámonos, no se te olvide registrarte porque ya va a salir. Aquí abajito te dejo el link para que vayas a registrarte. Y llegamos a la recta final. Llegamos a la noticia de que mamucha el sol pero que mamás de noche. Y esta semana les traigo un juego bastante peculiar y curioso. Eso sí, aviso de una vez que es de terror el méndigo juego. Y que pues bueno, si son masoquistas, psicópatas y ese tipo de cosas pues jueguen la verdad. El juego se llama El Bebé de Amarillo. Hasta el título está medio raro. Imagino que... ¿Porque su camisa es amarilla? Bueno, yo qué sé la verdad. Pero en este juego somos una niñera de un chamaco bebé con unos ojotes que parece que te atraviesan el alma. El chiste es que tenemos que cuidar y vigilar a este bebé. Pero va a empezar a desaparecer cuando lo dejes para cambiarlo. Y te voltees por el pañal y regresa tu vista. El bebé ya no va a estar. Está bien raro. Empezará a hacer cosas extrañas. Y mejor juéguenlo porque a mí el puro trailer me paniqueó. Como siempre el link lo dejo acá abajo en el inframundo de los comentarios. Y estas han sido las noticias que más me han llamado la atención de la semana. Si faltó alguna o quisieran saber de algún juego en especial háganmelo saber. Sin pedorrín y aquí andamos tirando más información. Les recuerdo que se pueden suscribir a este canal. Lo cual se los agradecería y me ayudaría inmensamente. Además de que pueden ir a las otras redes sociales. Donde me encontrarán con el mismo nombre de Avalon Cataclamps. Que es Instagram y Twitter. Instagram casi no lo utilizo. Pero Twitter ahí estoy empezando a usarlo más. En Facebook está la página donde me puedes seguir. Para echarte unos directazos. Que luego aviento por allá con el mismo nombre. Y bueno espero que les haya gustado el video. Sería todo por mi parte. Yo soy Avalon. Nos vemos después. Hasta luego camaradas.